Creo que es sumamente importante y además también el fiscal habla con mucha claridad que no solamente la ley de medios no lesiona la libertad de expresión y habla de que no hay ningún argumento presentado por el grupo Clarín que demuestre que lesiona la libertad de expresión, sino que el propio fiscal citando jurisprudencia también anterior y citando también jurisprudencia de la Corte, habla en muchas oportunidades que no solamente la ley no lesiona la libertad de expresión, sino que una ley que desmonopoliza, que desconcentra, que descentraliza los medios va a favor de la libertad de expresión, o sea que mejora la calidad de la democracia mejorando la libertad de expresión y mejorando el derecho a la información. Creo que todo el mundo ya sabe que la ley es constitucional, creo que el grupo Clarín sabe que es constitucional, lo que pasa es que busca distintas maniobras dilatorias, busca ver cómo hace para no cumplir con esta ley de la democracia, para seguir sosteniendo su situación de privilegio, situación de privilegio y posición dominante en el mercado que lesiona la libertad de expresión y que le hace daño al derecho a la información porque no permite que el conjunto de voces se puedan expresar en igualdad de condiciones. Entonces, el propio grupo Clarín, insisto, yo creo que ya sabe que es constitucional, lo supo siempre, y empieza a sentir que se le van achicando esas maniobras dilatorias o se le va cortando el tiempo y que ya esas mentiras que expresan en sus publicidades van quedando claro que es absolutamente falso. Ellos dicen, echa la ley, echa la trampa en sus solicitadas y se dedican a hacer trampa cada vez que escriben una solicitada porque dicen cosas que no son ciertas y lo que nosotros decimos es que echa la ley, hay que cumplirla. Más allá de que la justicia, por supuesto, tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, no puede estar frenada la misma por más de 3 años por medidas cautelares. Digo, cuando hay una ley de la democracia, con una ley votada en el Parlamento, tiene que partir de la presunción de constitucionalidad de toda ley porque si no, no hay orden jurídico posible. Más aún, cuando hay un fallo, insisto, en primera instancia, cuando hay un dictamen ahora del fiscal de Cámara, todo indica la constitucionalidad de la ley. Digo, estas medidas dilatorias o estas medidas cautelares no pueden seguir funcionando, lesionando el derecho a la información o lesionando, en este caso, la libertad de expresión. Pero bueno, esperamos que la Cámara resuelva rápidamente para continuar el proceso judicial y podamos avanzar en el plan de adecuación del conjunto de las empresas a la ley de la democracia. El conjunto de las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria y el AFSCA está trabajando para el cumplimiento de la ley. Solamente el grupo Clarín no cumplió esto y por eso hemos iniciado la transferencia de oficio cuando fue notificado en su sede. Transferencia de oficio que fue suspendida por la justicia y que ahora esperamos que la justicia resuelva para continuar esa transferencia y que el conjunto de medios del país estén dentro de lo que fija la ley. ¡Gracias!